Hola, hola, ¿cómo están todos y todas? Les cuento que en esta sesión, en esta pequeña sesión de trenzas que estamos haciendo con ese pelo tuyo Isayam, les vamos a estar hablando en el día de hoy sobre cómo podemos cuidar nuestras trenzas, es decir, mientras las tenemos, que nos podemos hacer en la noche, que nos podemos hacer en la mañana, cuando ya nos las vayamos a soltar, puesto que a pesar de tener trenzas, esto no significa que no vamos a cuidar el cabello. Entonces, espero estén súper pendientes, les vamos a dejar en la cajita de descripción todos los links para que ustedes vayan y ven el video y así mismo pues accedan de una vez y estén pendientes de todas las cosas que se vienen para ustedes. No olviden suscribirse a nuestros canales, tanto los de Facebook como los de YouTube y los de Instagram para que estén súper pendientes de todas las cosas y puedan compartirlo con sus amigos o las personas que ustedes saben que necesitan o quieren ver un video respecto a los cuidados del cabello, sea trenzado, sea suelto y demás.